En Jalisco, allá niegan la participación de policías municipales en bloqueos de Ocotlán, Jalisco. Luego de que el sábado pasado los pobladores realizaron disturbios para exigir la salida de policías federales ante la violencia en el estado, el gobierno municipal aclaró que los dos policías detenidos no participaron en la manifestación. El presidente municipal de Ocotlán llamó a protestarse, a hacer las protestas de manera pacífica. Si existe este tipo de pronunciamientos, se realizan de manera pacífica y sobre todo ante las instancias correspondientes. Protegemos las manifestaciones, la libertad de expresión, siempre nuestro deber es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.